En el transcurso de una ceremonia llevada a cabo en el Salón Rafael Obligado de la Casa de Gobierno de la provincia del Chaco, el titular del Poder Ejecutivo y también del Afganea, Jorge Milton Capitanich, hizo entrega de carnets a los nuevos operadores y locutores que fueron evaluados y aprobados por profesores del ICER. En la oportunidad se entregaron además licencias de radio de amplitud modulada y frecuencia modulada y circuitos cerrados de televisión a sus respectivos titulares. Estas imágenes corresponden al momento de la entrega, de la que participaron además el doctor Juan Jaquírez, secretario general de la Gobernación, y la señora Analia Aliva, coordinadora de AFCA, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Región NEA. Cabe resaltar que los operadores y locutores que recibieron la habilitación oficial expedida por el ICER son aquellos que han presentado examen frente a profesionales de esa alta casa de estudios el pasado mes de diciembre de 2011 y en la semana del 13 al 20 de julio de este año.